Lo siento en lo más profundo de mi ser Por haber perdido a tan bella mujer Un futuro contigo, yo me ilusioné Sin ti en este mundo, pierdo la fe Lo siento en lo más profundo de mi ser Por haber perdido a tan bella mujer Un futuro contigo, yo me ilusioné Sin ti en este mundo, pierdo la fe Yo sé que todavía tú me amas Sé que en nuestra relación he cometido fallas Perdóname mujer si te hice daño En lo más sincero de mi corazón Te extraño cada día que pasa No lo puedo soportar Veo tus fotos y me quiero suicidar Pensando que algún día te tuve en mis brazos Pero te perdí y ahora extraño tus abrazos Si te lastimé, solo pido perdón Tengo tu nombre tatuado en mi corazón Por favor amada no te alejes de mí Si lo haces mi corazón no lo podrás resistir Si te lastimé, solo pido perdón Tengo tu nombre tatuado en mi corazón Por favor amada no te alejes de mí Si lo haces mi corazón no lo podrás resistir Eres la mujer con la que yo siempre soñé Eres la persona a la cual más añoré Lo siento si te puse en esta situación Sé que te fallé y sientes gran desilusión Gran desilusión yo te hice pasar Varias falsas por eso yo te hice llorar Ahora me arrepiento de lo que te hice Yo mismo dejé mi corazón con varias cicatrices Perdóname amada, en verdad yo lo siento Contigo pasé los más bellos momentos Sin ti mi vida está hecho un gran tormento Eres la dueña de todos mis pensamientos Si tú no estás en mi vida no sería igual Por eso te pido que me puedas perdonar Estoy aquí y te digo la verdad Sin ti gran parte de mi vida se va Si te lastimé, solo pido perdón Tengo tu nombre tatuado en mi corazón Por favor amada no te alejes de mí Si lo haces mi corazón no lo podrás resistir Si te lastimé, solo pido perdón Tengo tu nombre tatuado en mi corazón Por favor amada no te alejes de mí Si lo haces mi corazón no lo podrás resistir Y me la alejes de mí Si lo haces mi corazón no lo podrás resistir